Querido, como os decíamos antes, inaugurar la temporada, pues a lo grande, contando con la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Y, perdón, no por lo de vieja seguidora, porque tú eres muy joven, pero seguidora de esto y otros programas de la casa, de muchos, muchos años, Mónica. Eso es verdad, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Supremamente. La última vez que nos encontramos por estos pasillos, comentábamos Mónica y yo, a ver si un día quedamos y nos echamos unas risas. Bueno, pues ahora veremos, porque la cosa puede estar para risas en algunas cosas, pero en otros asuntos no para muchas risas, ¿no? Bueno, tiempo habrá para todo. De momento ya le has dado una alegría a la oposición, que le decían, no se le ve el pelo, ¿dónde se ha metido este verano? No aparece Mónica Oltra. Bueno, aquí está. Aquí estoy. Hombre, me hace gracia, ¿eh? Porque se han tirado dos meses de vacaciones y yo he tenido 15 días. Y claro, vuelven y se ve que empieza el mundo. Y dices, oiga, déjeme acabar mis 15 días, por lo menos, ¿no? Usted que lleva dos meses de vacaciones. Pero bueno, ya he vuelto, ya he vuelto. Mónica, tengo que decirlo. Bueno, nuestros oyentes, algunos nos están oyendo, otros nos están viendo también a través de nuestro streaming, pero me preocupa que viene, se acompaña de unas pequeñas cuartillas arrancadas de una libreta de gusanillo. ¿Estos son ya los recortes? Pues podría ser, ¿verdad? No nos ha dado tiempo ni a quitarle el gusanillo, ¿no? Queda así un poco, sí, es un poco cutre, pero bueno, nos apañamos. No, no, no son los recortes. Es la sobriedad que nos caracteriza este gobierno. Bueno, la verdad es que tenemos por delante unas semanas muy calentitas a nivel político. ¿Cree usted que va a haber elecciones en este país? Yo espero que no. Yo espero que no, porque la gente está muy harta. Pero muy harta. Y yo oigo cada vez más personas que me las encuentro cuando estoy por ahí comprando y tal, que me dicen que están muy enfadadas, ¿no? Y que si hay elecciones, poco menos que no van a ir a votar, porque ellos ya hicieron su papel, que fue decidir su voto, y que nadie les tiene que extorsionar para que cambien ese voto. Entonces yo espero que no, y que los líderes políticos, y digo los, porque en este caso, digamos los implicados, los que se presentaban a la candidatura de la presidencia del gobierno de España son hombres, hagan su faena, que es gestionar el voto de la gente. Pero si hubiera elecciones, ¿irían en solitario compromiso con Podemos? Uf, es que yo de verdad que quizá estoy en una fase de negación, ¿no? Pero no quiero ni plantearme que ese escenario se vaya a dar. Por eso, ¿no? Porque la gente ya votó, ya votó el 28 de abril. Y antes también nadie votó. Y antes se haya votado, y lo que hace falta es que los líderes políticos entiendan que los ciudadanos y ciudadanas hemos decidido que el panorama político sea plural. Y que el panorama político esté basado en el diálogo y en el acuerdo. Y que los gobiernos monocolor probablemente han pasado a la historia. Y que lo que puede gestionar desde la pluralidad los gobiernos autonómicos, pues también se puede desde la pluralidad gestionar el gobierno de España. Quiero decir, yo también entiendo la postura de aquellos que dicen, oye, yo sí te tengo que votar la investidura, señor Pedro Sánchez. Yo quiero gestionar la parte del acuerdo político al que lleguemos, pues como aquí en la Comunidad Valenciana se ha hecho, ¿no? Nosotros tenemos el Pacto del Botánico, ahora el Pacto del Botanic II. Y sobre esa base, pues cada uno gestiona las parcelas que dentro de este gobierno de mestizaje hemos decidido, y che, que no es tan complicado ponerse de acuerdo y tener claro, eso sí, como hemos hecho aquí en esta Comunidad, que hay un gobierno. No hay dos gobiernos ni tres gobiernos. Hay un gobierno y hay, bueno, pues una serie de objetivos a gestionar, que son los que hemos firmado entre todas las fuerzas políticas que formamos parte del Botanic II. Y che, yo no lo veo tan complicado. Ustedes en compromiso, bueno, han tenido mucha suerte porque Pedro Sánchez se reunió con ustedes, pues hace, todavía no llega a un mes. Y claro, pues ahí se plantean exigencias y demás. Creo que les prometió un documento. Papelito, vamos. Sí, nada. Sin importancia. Papelito ha llegado ya, ¿o no? ¿Ya les ha dicho algo? Bueno, en honor a la verdad, nosotros enviamos la propuesta después de esta reunión, la propuesta que nosotros hacíamos. Todavía, bueno, pues no nos han contestado a la propuesta, pero sí que es cierto, tengo que decirlo, que sí que nos llegó un mensaje que todavía quedaban temas por estudiar, sobre todo quedaban temas de transición ecológica por cerrar y que nos contestarían en breve. Es decir, que sí que, vamos, están encima del tema. Yo quiero pensar en la buena voluntad. No se den prisa. Sí, nos van a dar las uvas, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? La vendimia ya está ahí. No, bueno, yo confío en que en esta semana tengamos una respuesta. ¿Y ha hablado mucho últimamente con Errejón? No. ¿No? No, no. No, porque... Porque son buenos amigos, ¿no? Bueno, tenemos buena relación. Buen feeling, ¿no? Sí, sí, bueno. Tuvimos algún contacto antes del verano, pero hay que tener en cuenta que él está centrado ahora en la política autonómica, en la Comunidad de Madrid, que bastante difícil lo tienen, porque vaya tela allí con Vox manejando los hilos del gobierno y yo estoy centrada en el gobierno valenciano, ¿no? Entonces, pues hay probablemente menos espacios para compartir, pero vaya así... ¿Sabe que alguien había insinuado? A lo mejor, de cara a unas relaciones. No. Podrían sumar fuerza. No, he tenido más contacto en estos días, lógicamente, con Pablo Iglesias, por el tema de la formación del gobierno, también por el nacimiento de la niña, que siempre son momentos hermosos a nivel personal, y a mí también me gusta cuidar las relaciones personales. ¿Y con Chimo Puig? Bueno, pues con Chimo Puig es que tenemos contacto... ¿A diario no? A diario no, pero bueno, ahora a partir de septiembre pues ya a diario, ¿no? Entonces es como... También hemos descansado 15 días el uno del otro un poco, ¿no? Porque si no acabas viéndolo más que a tu familia, ¿no? En estos días de vacaciones no ha hablado con Chimo Puig. En estos 15 días no, porque también cada uno ha estado descansando y también tiene su lógica, ¿no? Porque al final te conecta, ¿no? El contacto con tus compañeros de trabajo te conecta y si lo que se trata es de desconectar 15 días, pues... Claro, es que además creo que está prohibido recibir llamadas del trabajo cuando uno está de vacaciones. Sí, puede considerarse móvil, ¿no? No, no, y además afortunadamente no ha habido nada que hubiera motivado pues un encuentro o hablar, ¿no? Que normalmente suelen ser malas noticias. Cuando en vacaciones tienes que encontrarte o tienes que comunicarte es porque ha pasado algo. Por tanto, en este caso, si no hay noticias son buenas noticias, ¿no? Bueno, pero en breve, bueno, tiene una reunión los conselleres para ver qué se hace con la propuesta del conseller Soler. Por esos ajustes que hay que hacer, ya que no llegan las transferencias del gobierno. Claro, mañana está esa reunión, nosotros vamos a escuchar, como siempre, yo iré primero a escuchar la propuesta del conseller, pero también, obviamente, lo que hemos de ver es cuál es la causa de estos ajustes que se plantean o de esta propuesta. Porque si la causa está en que el gobierno de España no está haciendo frente a la financiación de las comunidades a través de, por ejemplo, lo que nosotros hemos dicho es que se libere ya lo que son el dinero que corresponde a 2018. ¿Por qué? Porque en 2018 la cantidad recaudada de impuestos fue mucho mayor que la previsión que se había hecho. Es decir, el gobierno hizo una previsión pensando que iba a ingresar X dinero y ha ingresado mucho más. En el caso de la comunidad valenciana, solo en IRPF, en 2018 se recaudaron mil millones más de lo que estaba presupuesta. Claro, ese dinero tiene que revertir en las comunidades autónomas en una parte. Si esos 450 millones que nos corresponden del 2018 llegaran, quizá no haría falta hacer ajustes. Y, por lo tanto, nosotros que estamos diciendo, oiga, aquí cada uno tiene que cumplir su papel. Y el papel del gobierno de España es que se cumpla el mandato constitucional de que las comunidades autónomas tengamos suficiencia financiera para atender la educación, la sanidad y los servicios sociales, que son las tres patas del estado de bienestar que corresponden a las comunidades autónomas. La cuarta son las pensiones que corresponden al gobierno de España. Y, en ese sentido, yo creo que no hay excusa. No se puede decir que un gobierno en funciones no puede hacer frente a algo que es tan de interés general como garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales de las personas, que son servicios absolutamente básicos. ¿Se podría emprender la vía judicial, como el gobierno catalán anuncia? Yo creo que antes de emprender una vía judicial hay que agotar la vía política. Aquí, antes de ponerse colorado, hay que ponerse 100 veces amarillos. Entonces, me parece que hay que elevar el tono desde el gobierno valenciano, pues es reivindicar lo mismo que valía para Montoro, vale para Montero. Tiene que reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hay ninguna razón para que no se reúna porque el gobierno esté en funciones. No se ha reunido en todo 2019, cuando la ley lo que dice es que tiene que reunirse dos veces al año. Y desde agosto del año pasado, o sea, hace un año, que no se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo estoy convencida que si ese consejo se reúne y se llega a un acuerdo, porque todas las comunidades autónomas, no solo la valenciana, estamos, bueno, pues ahora mismo con el agua al cuello, si se llega a un acuerdo y el gobierno hace esas transferencias, ¿quién va a recurrirlo? Si todas las comunidades, del signo político que sea, vamos a estar de acuerdo. No tiene sentido. Cuando hay un acuerdo político, ya no hay capacidad para recurrir, porque sería ir contra los propios actos. Aquí lo que parece a veces que, claro, en algunos asuntos parece que se lo pone un poco difícil a Chimo Puig, porque hay a veces tensiones con el gobierno, pues no sé, por la AP7, por el puerto, por el trasvase Tajo Segura. Y entonces, no sé, parece que lo ponen en una situación un poco incómoda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que tener claro, desde luego desde Compromís lo tenemos claro, que aquí lo que hay que defender es la vida de los valencianos y valencianas. Y hay que defender, por eso, que llegue el dinero suficiente, que no seamos una comunidad de segunda como estamos siendo ahora, que el tema de garantizar la suficiencia de agua para las comarcas del sur de nuestro territorio, pues esté también claro, que se cumpla el memorándum del Tajo Segura. Infraestructuras tan necesarias como la conexión del aeropuerto del Altec con Alicante y Elche, el túnel pasante de Valencia, las cercanías de Castellón, todo esto está encima de la mesa. Desde luego nosotros lo hemos puesto encima de la mesa en este acuerdo que Pedro Sánchez está buscando de cara a la investidura y nosotros vamos a defender la vida cotidiana de los valencianos y valencianas y creo que es también la postura que tenemos que adoptar como gobierno. Mónica, aclárenos una cosa, porque tenemos dudas. En temas de políticas verdes, ¿quién manda? ¿El vicepresidente, Damao, o Mireia Moya? Bueno, a mí la palabra mandar, no me gusta mucho. ¿Quién gobierno, quién gestiona? Es que está muy contenta. Incluso los periodistas, con este batiburrillo que han hecho, a veces nos cuesta entenderlo. Pues yo os diría que todos. Todos, madre mía. Todos, ¿por qué? Porque el tema de las políticas y de lucha contra la emergencia climática y de las políticas de sostenibilidad es una cuestión absolutamente transversal. Es como las políticas de igualdad. Es verdad que están en la Consejería de Igualdad y políticas inclusivas residenciadas como competencia, pero también es verdad que se hace política de igualdad desde sanidad, desde educación, desde justicia, desde todos los departamentos. Pues con la sostenibilidad pasa lo mismo. Es decir, todos los departamentos tenemos que ponerle el chip. Es más, todas las personas deberíamos, incluso en nuestra vida cotidiana, deberíamos ponernos el chip de que la sostenibilidad ambiental es una cuestión ya de emergencia. Es una cuestión política y moral de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Y tenemos a los chavales de 14, 15 años en las plazas los viernes reivindicando que hay que tomarse en serio esto de las políticas verdes. Y en ese sentido, pues tanto el vicepresidente segundo, el señor Dalmau, a través de lo que es la sostenibilidad aplicada a lo que son las viviendas y los edificios, que hay mucha parte del cambio climático y del calentamiento global tiene que ver con la eficiencia de nuestras viviendas. Tiene también competencias, como no, el conseller que lleva todo el tema de la movilidad y del territorio. No se pueden entender las políticas verdes sin una política de ordenación del territorio que tenga en cuenta la sostenibilidad o un transporte sostenible y tiene obviamente gran parte de las competencias. Las tiene la consellera Moyá en la Consellería precisamente de Emergencia Climática y Transición Ecológica. ¿Cree que este factor de sostenibilidad importantísimo que usted nos está recordando a todos podría afectar a la futura terminal del puerto? Podría afectar y podría... Tiene que condicionar el puerto. Los puertos, además, ya no pueden crecer de espalda las ciudades. Los puertos... Y hay un movimiento internacional, además, muy interesante de cómo la actividad de los puertos tiene que tener un impacto positivo en la ciudad. Y no pueden ser esos reinos de taifas que no tienen una conexión con la ciudad a la que pertenecen. Y en ese sentido, el puerto de Valencia tiene un impacto ambiental importante en la ciudad. Y ese impacto ambiental negativo tiene que paliarse y, además, hay que conseguir que el puerto tenga un impacto económico positivo o de reversión de esa huella ecológica que está generando. Y ese es el debate que hay ahora mismo. Entonces, claro, que lo que sea el puerto de Valencia tiene que estar muy condicionado por las políticas ambientales porque estamos construyendo la ciudad de aquí 20, 30 años, que es la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no podemos dejarles un puerto o una ciudad que después nos echen en cara. Usted, bueno, pues toma contacto con los ciudadanos, habla con ellos, imagino que sabe perfectamente qué es lo que preocupa a los valencianos a día de hoy. Yo creo que a los valencianos y valencianas nos preocupan las cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Es decir, al final, uno se levanta por la mañana y no se levanta sobresaltado de ver qué ha pasado en la embajada de no sé qué país. Se levanta pensando en el colegio de sus hijos, en que si tiene a su madre con una operación pendiente en sanidad, si tiene un familiar que tiene dependencia y hay que dar respuesta a esto. Al final, yo creo que la gente, si tiene medios para ganarse la vida y si no los tiene, si tiene un sostén social que pueda paliar esa situación de carencia económica, bueno, pues estas son las cuestiones que nos preocupan las personas. Al final, las cuestiones de los seres humanos somos muy sencillos en ese sentido, ¿no? Pues te preocupa que poder tener una vida más o menos feliz, ¿no? Y la política tiene que contribuir a que vidas que son muchas veces muy difíciles, pues la política contribuye a hacerlas más fáciles. ¿Y de verdad se esfuerzan desde el gobierno valenciano por solucionar los problemas que pueden realmente preocupar a los ciudadanos? Por los cambios de dependencia que ha citado usted, que la oposición está notizando por tenerlo bloqueado. O la sanidad, que no sirve únicamente que salga de vez en cuando la consellera diciendo no, no hay listas de espera, no hay retraso, no, la realidad está, y en los hospitales. Ahora mismo, desde el 2015, desde que entró el gobierno del Botanic, las listas de espera son públicas y ya no están falseadas, como pasaba antes, que mucha lista de espera estaba metida en un cajón. Ahora las cifras son, se corresponden con la realidad y negar que haya listas de espera sería negar la realidad, es absurdo, las publicamos. Igual que lo que es el sistema de dependencia, todos los meses salen las cifras y las cifras que se publican las certifica un funcionario. Sobre todo cuando el Partido Popular habla de la atención a personas en situación de dependencia, deberían hacérselo mirar. En cuatro años hemos duplicado las personas que están dentro del sistema. Nosotros llegamos y había 41.000 personas dentro del sistema de dependencia, ahora hay más de 80.000. Y esto es una cifra que es incontestable, que están atendidas en este momento. Sí que es verdad que, digamos, el ritmo de la lista de espera no ha bajado al mismo ritmo que han subido los beneficiarios, entre otras cosas, porque las solicitudes se han multiplicado por cuatro. Porque en este momento los ciudadanos y ciudadanas, y esto también se corre la voz, cuando un sistema empieza a funcionar, se corre la voz y entonces la gente dice pídela que ahora sí que funciona. Y entonces se ha multiplicado por cuatro. Nosotros ahora estamos ya trabajando en los refuerzos, pero aún así la lista de espera está a la mitad de lo que nos la encontramos. Es decir, hay el doble de gente dentro del sistema y la mitad de gente en la lista de espera, teniendo en cuenta la lista de espera oficial que era de 46.000 personas cuando llegamos en 2015, pero después nos encontramos 17.000 expedientes metidos, escondidos en los cajones. Lo que nos encontramos fue un drama y claro, varita mágica no nos dieron, pero el sistema está empezando a funcionar. Mónica, por si nos está quedando una entrevista muy seria, claro, hay temas de los que hay que hablar obviamente, le voy a plantear una hipótesis, no sé si a usted le gusta navegar o no, pero imagínese que esté navegando y que el barco naufraga, se hunde. Hay dos islas para salvar la vida. En una isla hay un náufrago, Tony Cantó, y en la otra, otro, el cantante Francisco. Si quieres, le doy un comatín de tercera isla. Bueno, estoy yo sola en el barco. Sí. Vaya. Bueno, lo primero que iba a decir es, bueno, si naufraga en el barco espero que haya salvavidas para todos, pero si yo sola, bueno, pues probablemente me iría, claro, me iría a la isla de Tony Cantó porque podríamos hablar de política y seguro que con tiempo, sol y algún cocotero igual encontrábamos hasta muchos puntos de conexión, ¿no? Seguro. Yo estoy segura. Me he sorprendido. Yo pensaba que iba a decirme ahogo. No, hombre, no, que yo amo la vida, ¿no? ¿Por qué? No, yo creo que en una isla Tony Cantó y yo pues primero habría que sobrevivir. Yo soy muy organizadora con lo cual organizaría allí bien las cosas. A las once recogía cocos. Exactamente, eso es. Yo me pondría allí a organizar todo, a repartir faena, pero luego tendríamos seguro mucho tiempo de tertulia y estoy segura que nos podríamos de acuerdo en muchas cosas. Y a cantar, latino o algo. Para que se oyera en la otra isla. ¿Y su futuro en la política dónde lo ve, Mónica? ¿Lo ve en el gobierno valenciano? No sé si a lo mejor dice pues voy a buscar no sé un futuro hacia el municipalismo, algún más tranquilo. Bueno, eso de que es más tranquilo no sé, no sé. No, yo de momento tengo cuatro años por delante y la legislatura está empezando, recién está empezando ahora porque en realidad pues constituimos el gobierno y el mes de agosto siempre es así mucho más relajado y pues ese es mi futuro, cuatro años en el gobierno valenciano y eso es lo que, hay mucho que hacer, además tengo muchos planes, muchas ideas, tengo un equipo magnífico además y una consellería muy exigente, pero para mí también muy hermosa, ¿no? Que hacemos políticas que tienen que ver con la vida real de la gente real y eso es bonito. Pero si la bolita esa dice Mónica, el futuro, representa la alcaldía de Valencia, no funciona bien la bola. De momento estoy tan centrada además en esto y me gusta tanto lo que hago que bueno, además cuando empiezas la legislatura ese horizonte de cuatro años te da mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Que al final de la legislatura como están las elecciones y tal, pues hay mucha perturbación en la fuerza, pero ahora mismo estamos con muchas ganas, con equipo renovado y como digo con un equipazo, ¿no? Conocemos hace muchos años a Mónica Oltra, sabemos, recordamos lo batalladora que fue cuando estaba en la oposición y después de cuatro años en el gobierno ¿hay algo que le produzca frustración? ¿Hay algo que diga esto no me lo imaginaba yo? No me lo esperaba. Hay una parte del poder de tocar el poder que no me gusta. Sí, bueno, hay muchas cosas que como yo siempre digo nosotros no estamos en el poder estamos en el gobierno en el poder siguen estando a otras personas, ¿no? Probablemente es esa, muchas veces esa relación con el poder real que no es el sitio donde más cómoda me encuentro y lo que es frustración la lentitud de los procesos, ¿no? Yo sigo siendo batalladora como era antes, lo que pasa es que ahora batalla de otra manera y yo soy muy resolutiva, ¿no? y me gusta encontrar soluciones y que la cosa funcione a ritmo de mambo, ¿no? No de vals inglés y muchas veces la administración tiene ese ritmo que no se corresponde con las necesidades de la gente. A mí eso sí que me frustra mucho, pero bueno, también estamos trabajando en ver cómo encontramos ese punto de equilibrio entre las necesidades y las posibilidades de los ritmos con una administración a la que le faltan muchos empleados públicos. Somos la segunda comunidad en España con menos empleados públicos por habitante y eso se nota porque para hacer política necesitas, necesitas funcionarios, necesitas funcionarias, necesitas empleados y empleadas públicos, ¿no? Igual en algún momento se arrepiente de no haber seguido con lo de las camisetas que le iba tan bien. Bueno, yo cuando hace falta siempre estoy dispuesta a ponerme una camiseta, ¿no? Pero, pero en realidad yo disfruto más de lo que estoy haciendo ahora porque para frustración estar en la oposición. Ahora se pueden intentar solucionar las cosas. efectivamente, en la oposición al final lo que puedes hacer es visibilizar un problema. Hacer camisetas de lo hemos conseguido, no sé, diseños nuevos. esta autocomplacencia no va mucho conmigo porque en cuanto hemos conseguido una cosa yo ya estoy en la siguiente, ¿no? A veces, eso sí que lo tengo que aprender a disfrutar aunque sea unos minutos, ¿no? De algo que uno ha conseguido, no ponerte enseguida en lo... Sino decir, bueno, vamos a coger perspectiva, hemos hecho muchas cosas. Siempre tengo la tendencia a ver lo que queda por hacer, ¿no? Y también a veces hay que pararse y decir, Jolín, es que bien hemos hecho esto, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos disfrutado mucho de esta charla, espero que los oyentes también. porque ya ven que ha vuelto de vacaciones y además con mucho trabajo por delante, Mónica. Ha sido como siempre un placer que vaya muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.